los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Desde luego la Allianz Arena es un estadio extraordinario, todo un símbolo de la tecnología puntera y perfección arquitectónica. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Italia. Después de ponernos los pelos de punta, llega el momento. ¡Gracias! 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 Julio Mójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Bueno, esto es una obviedad, pero todos sabemos que Italia es una fábrica de centrales inagotable. Es que no hay que mirar en la historia, hay muchísimos. Y Alessandro Bastoni tiene todas las papeletas para ser el último gran descubrimiento. Juega bien, ya sea en defensa de tres, ya sea en defensa de cuatro, incluso cerca del lateral. Bueno, uno de esos defensas que no se andan con tonterías. Y además hay una cosa importante, que no suele recibir demasiadas tarjetas. Y eso me parece muy importante. Y ojo, ¿eh? Pases largos, llega bien al ataque. Bastoni es un jugadorazo. Me lo has quitado de la boca. Abre el campo. La pelota encuentra bien a su destinatario. Encadenan pase tras pase con un juego precioso. La controla y tiene espacio. ¡Qué calidad! La recibe en buena posición. Abre el juego a las bandas. Juega hacia la banda. No pierden la posesión y combinan bien. Marco Berratti. ¡Qué buen balón adelante! ¡Vanela! ¡Vanela! Marcos Llorente. Esférico para Dani Carvajal. Aimerich Lapor. Pelotazo en largo hacia adelante. Chiesa. Pilota para Bastoni. A Chervi. Perratti. Pilota para Bastoni. La pone a la banda. Di Lorenzo. Interesante balón. La cuelga. ¡Salta y cabezado! Parado de espectacular. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. ¡Consigue esa falta! Pau Torres. Marcos Llorente. ¡Consigue esa falta! ¡Han Sufati! España. Ha jugado con mucha intensidad desde el principio, ¿eh? Y nada hace indicar que la cosa vaya a cambiar. La manda arriba. Aimerich Lapor. Jordi Alba. Pelota para Rodri. Abre el campo. Pedri. Pelota para Marcos Llorente. La ha dirigido de maravilla. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Di Lorenzo. Bernardo. ¡Bernardeski! ¡Balón para Servi! Bernardo. Berratti. La ha dirigido de maravilla. ¡Barella! ¡Espérico para Di Marco! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Una intercepción clave! ¡Bialοι! ¡Bialοι! Bialοι! Ansu Fati Rodri Hernández La juega hacia la derecha La juega en largo Asensio ¡Diva la ocasión! Marco Berratti La juega hacia adelante Falta, la acción ha sido clara Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón La controla Morata Intenta colarla Trata de colarla Hay claro contacto Y por tanto falta No, 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 no Ando ¡Manda un pase largo! ¡La cuelga! ¡Ascencio! ¡Escérico para Dani Carvajal! ¡Marcos Llorente! ¡Marco Asensio! Rodri Hernández decide mandarla hacia adelante. ¡Ahí está para recuperarla! ¡Ahí! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Inmóvil! ¡Oh! ¡Intentaba dar espectáculo! Bueno, ha sido un remate muy acrobático, eh. Quizás fuera su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. Rodri Hernández. ¡Consigue conectar el pase! ¡Qué bien ha estado ahí! ¡El corte exigía una precisión milimétrica! ¡Dimarco! ¡Italia! Parece estar afanándose en abrir el juego. Sí, desde aquí se ve muy a las claras. ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico, así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder crear espacios. Marco Berratti abre el juego a las bandas. Retrasa la pelota. Vuelca el juego a la banda derecha. Recibe el balón. ¡A ver qué inventa ahora! ¡Ha entrado el estiempo y le pitan falta! Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde allá, si no quiere que lo cambien. O algo peor, eh. ¡Kiesa! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! ¡Kiesa! Quería intentar una acción individual y ha estado a un paso de conseguir llevarla a buen puerto. Dudo mucho, mucho, que pudiera haber sacado algo de provecho, eh. Había demasiados jugadores a su alrededor. Pedri. España logra conectar sus pases. Un choque fuerte y hasta aquí llegó. ¿Conseguirá recibir ese balón? Marco Berratti abre el campo. ¡Ahí va ese balón de lado a lado! Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa. Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. ¡Busca opciones por la izquierda! ¡Cambia el juego hacia una posición en la banda! La pone en busca de un rematador. ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! La falta ha sido clara. ¡Busca opción! ¡Busca opción! ¡Busca opción! ¡Han atajado el peligro! ¡Kiesa! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡Busca opción! La abre al lado contrario. ¡Ahí! ¡Ahí ha andado listo! Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. ¡Saque de esquina! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Se volen! ¡Se volen! ¡Se volen! ¡Italia! ¡Se lanza al contraataque! ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! Rodri Hernández. ¡Varella! Vuelca hacia la derecha. El balón llega a la banda, a los pies de su destinatario. Interesante balón. ¡Excelente pared! Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Corner! Decide sacarlo en corto. Un toque sutil. ¡Allá va el centro! Intenta despejar la pelota. ¡Buen trompazo! ¡Buen trompazo sin tonterías! Italia puede contraatacar de inmediato. Es que pasan de un extremo al otro. ¡Buen trompazo sin tonterías! ¡Buen trompazo sin tonterías! ¡Buen trompazo sin tonterías! Pero no será por falta de ganas. Yo tengo la sensación de que los dos equipos están jugando más o menos como quieren. Y por qué no decirlo, han estado cerca de obtener recompensa. Chiesa. Cambia el juego a la izquierda. ¡Parela! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Dominan la posesión, eso es verdad, pero no generan ocasiones. ¡Y dispara portería! ¡Ese es un buen centro! ¡Peligro evitado! ¡Y ahora, la réplica! Esto es lo que suele pasar. Dimarco. Ese balón en largo tiene dueño. ¡Bernardeski! ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Centro a la olla! ¡Chuta! Logra despejarla. ¡Berrati! ¡Berrati! ¡Centro medido! ¡No se complica! ¡Marco Llorente! ¡Se deshace del balón sin lujos! ¡Un balón peligroso! ¡A la par que desilusionante! ¡Asencio! ¡Quiso ponerla en profundidad! ¡Pero la cortó el rival! ¡Hizo bien en ver el pase, eh! ¡Eso es falta! ¡Varella! ¡Bernardeski! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Envío hacia el área! ¡Rodri Hernández! ¡Consigue sacar ese balón! ¡Pilota para Varela! ¡Marco Berrati! ¡Inmóvil! ¡Menuda manopla del portero! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡La manda el quinto pino! ¡Qué habilidad! ¡Ah! ¡Asencio! ¡Consigue conectar el pase! ¡La controla Morata! ¡España! ¡La recupera y vuelve a la carga! ¡Tilorenzo! ¡Bernardeski! ¡Es acción peligrosa! ¡Acaba en falta! ¡Y le acaba de sacar tarjeta amarilla! ¡Amería! ¡No puede con la presión! ¡No puede con la presión! ¡No puede con la presión! ¡Ameríski! ¡Amería! ¡Amería! ¡Y le acaba de colocar el porco! ¡Marco Asensio! ¡Rodri! ¡Gracias! ¡Pueden tener suitableación! ¡Gracias! ¡Pues Harajas! ¡Pues Harajas! ¡Gracias! 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 Varela, la controla Marco Berratti, Bernardeschi, Di Lorenzo, está hecho un mago del balón. Posición correcta, dentro de Bernardeschi, gran intercepción, Asensio. No ha sido lo bastante decisivo y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa, más les vale aprovecharlas. Kiesa, realiza una incursión por la izquierda, y ahí va el pase, y aparece para despejarla, Ansu Fati. Balón en largo, eso es falta. Aimerich Lapport. Pedri, juega hacia la banda. Marcos Llorente, vuelve atrás. No le quedaba otra. La manda bien lejos, para alejar el peligro. Jordi Alba. Pilota para Pedri. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Inmóvil. Se le encara bien, y se hace con el balón. Marcos Llorente. Rodri Hernández. Ansu Fati. Abre el campo. Los pases se suceden muy rápido. La recibe. ¡Atención! Despeja como puede. La defensa puede respirar tranquila. La juega en corto. Pase de Marcos Llorente. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Pedri. Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él, y le ha impedido que finalizara la jugada. Dimarco. Chiesa. Esférico para Dimarco. Y ahora tiene en sus pies la pelota. Sobre el otro lado. Vaya, ha ido con fuerza ahí, ¿eh? Di Lorenzo. Se suma al ataque siempre que puede, como acabamos de comprobar. No dudó en interceptar. Dimarco. Chiesa. Varela. Varela. Mete un centro rápido. Se le ha ido desviado. Pedri. La controla la por. Pilota para Pau Torres. Ansu Fati. Pilota para Pedri. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Pueden tener una lata. ¡Qué paradón! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa, ¿eh? Marcos Llorente. Pasa a la banda. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Di Lorenzo. Intenta colarla. Centra. La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse al correr. Rodri Hernández. Juega hacia la banda derecha. Esto será saque de lateral. Dimarco. España. Lo está haciendo muy bien en conjunto. Vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos. La controla Morata. Y consigue arrebatársela. Marco Berratti. Balón para Servi. Varela. Balón para Servi. Bernardeschi. La domina Marco Berratti. Decide jugar por la izquierda. Varela. Varela. Cambia el juego a un compañero desmarcado. Marco Berratti. Abre el juego a las bandas. La buscó el remate con la cabeza. Se va fuera y se acaba el peligro. Si te encuentras frente a la portería tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Pedri. Buen centro a la banda Pedri La pelota traspasó la línea Jordi Alba Recibe el balón en una buena posición Envío de Ansu Fati Di Lorenzo A pesar de estar 0-0 el partido No ha tenido falta de emoción Y desde luego no le han faltado ocasiones Pilota para Bastoni Qué buen balón a la banda Chiesa Una gran jugada por la izquierda Sacarán petróleo de ahí Vuelve a enviar Se le va buscando el remate No, no ha podido convertir Ha conseguido llegar bien al centro Pero el remate no ha sido el mejor Y se ve obligado a retroceder Eso es saque de banda Chiesa Y se saca un centro raso Jordi Alba Madón para arriba Qué bien Y le hacen falta Le acababan de cantar las 40 Sabía a lo que se exponía Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro Se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a ser el caso La diría Consigue esa falta. Y acaba el ataque, pese al buen inicio de la jugada. Marco Asensio. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. Jordi Alba. Pedric. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Marco Llorente. Se ha sacado de la chistera un tiro libre. Al final la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta El defensor está atento para sacar a Plata de entre los tres palos, menos mal Rodri Hernández, vuelta a empezar, seguramente la mejor opción Asensio ¡Qué buen juego de pies! Esférico para Dani Carvajal ¡Qué maravilla! Asensio centra Marco Berratti Varela Balón para Servi Bernardeschi La controla Marco Berratti Balón para Servi Berratti Existe el contacto y eso es falta Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura España cuenta con dos hombres amonestados Chiesa Varela Dimarco Dimarco ¡La pone! ¡La pone! Jordi Alba Ansu Fati Pelota para Rodri Marco Llorente ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Varela ¡Oh, muy, muy bien visto! Pase a la banda izquierda Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico Eso es saque lateral ¡Marcos Llorente! La jugada pinta bien Buenas combinaciones y avanzan Jordi Alba Dentro de Alba Anda al quinto pino A Chervi Pilota para Varela Esférico para Dimarco Bernardeschi Bernardeschi Eso es saque lateral Pedri Jordi Alba Pases precisos Y firmes Rodri Rodri Pelota para Marcos Llorente Y vuelta a empezar Marcos Llorente El guardameta ha tenido que emplearse a fondo Chiesa Dimarco Marco Berratti Juega hacia la banda Juega hacia la banda ¡Chiesa! Muy bien hecho Pase de Chiesa La pelota encuentra bien a su destinatario Berratti Y la juega hacia la izquierda Balón para Chiesa Decide jugar por la izquierda La cuelga hacia el área Vuelven a recuperarla Jordi Alba Pedri España Se abre camino con muy buenos pases Varela Bastoni Balón para Servi Bastoni Balón en largo Varela Varela Balón templado Defiende a la desesperada Busca el remate El portero lo ha pasado mal Ha visto que la cosa podía empeorar Pero el silbato del árbitro Indica el final de la primera parte Pues nos vamos al descanso con cierta decepción ¿No Julio? Hemos visto un toma y daca interesante Pero ha faltado esa chispita Ese alarde que nos hubiera permitido ver algún gol En estos tres cuartos de hora Lo dicho 0-0 de momento Llegamos al descanso Qué buen sabor de boca me ha dejado esta primera parte Si los dos equipos siguen jugando como hasta ahora Es cuestión de tiempo Y de acierto Claro Que alguno termine encontrando la red Pero bueno Acierto no hemos visto mucho Bueno Empate a cero Y todo por decidir ¡Suscríbete al canal! Se da paso a los siguientes 45 minutos Un partido muy reñido hasta ahora Conseguirá moverse el marcador Marcos Llorente Asensio Esférico para Dani Carvajal Marcos Llorente Vaya Qué pedazo de toque Marcos Llorente Es córner El centro salió desviado por la defensa El árbitro asistente Ha señalado fuera de juego Morata Pelota para Marcos Llorente Pedri La controla Jordi Alba Pedri Y consigue recuperarla Marco Berratti Consigue conectar el pase Se queda corto ese rechace Y vuelven a tener la posesión Cambia el juego a la izquierda El balón vuela La bombea fuera de peligro Ansu Fati Di Lorenzo Levanta la vista y la pasa en largo Varela Intenta colarla Arriba Y cabezado Y la manda lejos Con ganas Pase de Chiesa Esa que de puerta Marcos Llorente Rodri Hernández Pilota para Pau Torres Pedri Marco Berratti Barilla Inmóvil La juega hacia la derecha La recibe En buena posición Intenta el remate Gol 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 Valor a la red Golazo A ver ¿A quién le sorprende Que salga el rescate del equipo? ¿A quién le sorprende? Creo que esto les vendrá bien A sus compañeros Que pasarán a la acción Para cumplir con su parte Le ha pegado también Que nos ha hipnotizado Ha sido fantástico Mucha gente se queja De la pelota reglamentaria Que se utiliza hoy en día Por lo impredecible De su trayectoria Y es verdad Pero parece que él Sabía perfectamente Dónde dirigir el disparo Qué dominio del esférico Reanudamos el encuentro Con 1-0 1-1 Y en mi opinión Te digo una cosa Algunos jugadores Todavía no han salido Ni del vestuario Pedri Y se ve obligado A retroceder Fases precisos Y firmes Varela Balón para Servi Balón para Di Lorenzo ¡Bernardeski! Interesante balón La sacó la defensa ¡Córner! La manda bien lejos Para alejar el peligro Un buen pase Y podría colarse El colegiado Pita la falta El árbitro decide No sancionarlo Con cartulina Lo podría haber hecho Perfectamente No se complica Ha bajado muy bien a defender Bueno, este jugador Tiene dos cosas buenas Primera Capacidad de sacrificio Y además Voluntad para ayudar Al equipo a defender Suele pasarse por alto Este tipo de cualidades Pero son importantísimas Pedri ¡Buen balón hacia arriba! ¡Cruzó la línea! ¡Ese balón en largo Tiene dueño Varela Quiesa Esférico para Di Marco ¡Buen trabajo! La centra El portero estaba bien colocado Y corta la jugada El mensaje está claro Aquí no pasa nadie Pastoni Esférico para Di Marco Buena defensa ahora, de espaldas a portería es totalmente inofensivo Pau Torres Esférico para Ansu Fati Pedri Pelota en largo hacia adelante Ansu Fati Entra Chiesa Va por la izquierda con la mirada fija en el área Marcos Llorente Ha hecho bien al avanzar por su cuenta Pero los rivales no le han dejado seguir Retrasa Es que no recibió ningún apoyo de sus compañeros Varela Buen juego de pies Bernardeschi Y se va afuera Ocasión bien evitada Despesa esta vez Varela Varela Atención Inmóvil Se ha ido por poco Asensio Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Chiesa Chiesa Marco Berratti España Busca recortar la diferencia en el marcador Un balón maravilloso Pleno de disparo Ha puesto a prueba al portero Le ha pegado bien La ocasión era inmejorable Sabía dónde estaba el portero Pero se la saca de cine Intenta despejar la pelota La pelota salió y es saque lateral Pase de Nico Varela La juega atrás Asensio Asensio Regala un libre directo El guardameta la manda lejos Ansu Fati Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Marco Berratti Consigue conectar el pase Ha visto muy bien el pase Y ha podido controlar el balón Pero la jugada Se ha quedado en eso Bernardeschi Que acaba de hacer su primera incursión en el marcador Cuelga el pase El esférico sale despejado Pase atrás Se metió en un callejón sin salida Mete un centro La bombea fuera de peligro Ha conseguido despejar la bola Ha conseguido despejar la bola Kiasa Y aparece para despejarla Morata Ni las está oliendo Con ese férreo marcaje Si Es uno de esos que te roba la cartera Sin que te enteres No puedes descuidarte Ni un segundo Pedri España Lo ha hecho muy bien No le queda otra que apretar Te doy toda la razón Carlos Rodri Hernández España Está sudando la gota gorda Vale que la diferencia es de un gol nada más Pero no los veo yo dándole la vuelta a esto La verdad Piloto para Pedri Pueden tener una buena ocasión La manda lejos Y no se complica Gana el duelo Esta vez Varela Ha sido el responsable De esa falta El árbitro decide Amonestarle verbalmente Ansu Fati La ha dirigido de maravilla Diez lo intenta Las tasas de maravilla Como lo ha blocado En serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el gol ya La juegan en corto Centro templado La bombea fuera de peligro Decide Golpea La manda bien lejos Para alejar el peligro Aparece para alejar el peligro Rodri Hernández Rodri Hernández Jordi Alba Jordi Alba Pilota para Marcos Llorente Abre el campo Interesante balón Y abre a la banda Vaya Tenía que haberle pegado mejor Para encontrar destinatario Vuelca el juego A la banda derecha Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro Asensio Jordi Alba Un despeje Providencial Prefiere Jugar en largo Pitó córner El colegiado La toca en corto Asensio Y la juega Hacia la izquierda Pedri ¡Qué forma de irse! Bascula el juego Hacia el centro Centro de Alba Defiende a la desesperada Rodri Rodri Hernández ¡Muy bien hecho! Pedri La recibe ¡Atención! Es Marco Asensio Pedri Decide jugar por la izquierda Centro de Alba Centro de Alba ¡Intento ¡Disparo! Juegan esa pelota en corto. Y de repente, una nueva opción de salir a la contra. Ese es el peligro que entraña. Di Lorenzo. Será saque lateral. Jordi Alba. Y otra vez al medio. Balón para Marco Asensio. Marco Berratti. Varela. Balón para Servi. Buen centro a la banda. Rodri Hernández. Los pases se suceden muy rápido. Hansu Fati. Hansu Fati. Di Lorenzo. Bernardeschi. Balón para Servi. Está bien situado para escaparse. Consiguió el saque de banda. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Marcos Llorente. Marcos Llorente. La juega hacia adelante. Más. 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 el balón. Pedri. Rodri Hernández. La pone a la banda. Pedri. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. La ha enviado a Marte. Pedri. Pilota para Pedri. Marcos Llorente. Atención, que está en la banda. Buena intervención del guardameta. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Di Marco. Chiesa. Inmóviles. Consiguen despejar el balón. Pasó la línea. Hay contacto y va a ser falta. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. La manda al quinto pino. Es saque de banda. Kiesa. ¡Kiesa! Y la cuesta. ¡Ah, ya salta! ¡Cabecea! La contra la morata. Aymerich Lapor. Pilota para Pau Torres Ansu Fati La despeja sin complicarse Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido España ha pecado de inexperiencia En este deporte no se puede perder ni una oportunidad Boca atrás Marco Berratti Se desdobla por lanzamiento de falta para Italia Una tarjeta amarilla para que parte el árbitro además Parece que tiene molestias España tiene a tres de sus jugadores apercibidos Hace lo posible por alejar el peligro Bolitano Varela Pase a la banda izquierda Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Barilla Ahí va el disparo Sin riesgo para el portero En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado Pero para marcar de esta distancia El golpeo tiene que ser perfecto Rodri Rodri Hernández Jordi Alba Pelota para Rodri Pasa a la banda Esférico para Dani Carvajal Marcos Llorente Esférico para Dani Carvajal Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones Di Marco Politano Esférico para Di Marco Esfalta y el árbitro concede un tiro libre Advertencia verbal para la próxima Cuidadín Ya ha visto una amarilla Seguro que se le ha pasado por la cabeza Pero se ha salido con la suya No sabe la suerte que ha tenido Han atajado el peligro Esto será saque de lateral Recibe el balón en una buena posición La recibe en buena posición Pero que bien le pega La pone desde atrás Marcos Llorente Coque Avanza sin problemas ¡Felota! Ha desperdiciado una clara ocasión para empatar ¿Conservan la ventaja en el marcador gracias a la intervención del portero? El árbitro se echa la mano al bolsillo Y le saca tarjeta amarilla ¡Solta y cabezazo! A la mala definición Decide mandarla hacia adelante ¡Bernardeski! Intenta colarla ¡Se le va buscando el remate! Podría haber supuesto el 2 a 0 Pero cómo se puede fallar eso ¿Cómo se puede fallar eso? Una ventaja de dos goles sería prácticamente irremontable Marcos Llorente Carvajal España Se está quedando sin tiempo y sin opciones Como mucho, como mucho Yo creo que les pueden quedar dos ocasiones Quizá tres, tendrán que seguir intentándolo hasta el final Di Lorenzo Pilota para Bastoni Perratti La manda arriba Bienvenido Ha visto la carrera Están protagonizando Una lucha encarnizada por el balón Desde ahí puede entrar Varela se encontraba En fuera de juego Italia Parece que ha decidido matar el partido Supongo que si mantiene el balón lejos de su propia área Lo tiene hecho Di Marco Bernardeschi Di Lorenzo Y aparece para despejarla Y desbarata su ataque Bernardeschi Y se ve obligado a retroceder Esférico para Di Marco El juego cambia de una banda a la otra Bernardeschi Perratti Pilota para Varela Bastoni Decide mandarla hacia adelante Carvajal Coque Un buen pase Y podría colarse España Se están precipitando un poco ¿Podrá conseguirlo? Ansu Fati Demasiado para él Jordi Alba La pelota encuentra bien a su destinatario Maradona Y Sayonara Baby La domina Coque Jordi Alba La cuelga Se están quedando sin tiempo Tienen que mover mejor la pelota Toque La ha dirigido de maravilla El balón vuela hacia el área Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Varela Está espabilado Y la manda a banda Para abrir el campo Balón para Di Lorenzo La jugada Pinta bien Buenas combinaciones Y avanzan Prefiere jugar en largo Recibe el balón En una buena posición La manda al quinto pino Vaya Espero que esto les espabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma Seguro Marco Asensio Carvajal Consigue conectar el pase Marcos Llorente La cuelga Salta para rematar Gran salto Pero no ha podido dirigir el cabezazo El remate no ha sido todo lo limpio que podía ser Me parece a mí que buscaba más la potencia Interesante balón Di Lorenzo Balón para Bernardeschi Di Lorenzo Pelotazo en largo Hacia adelante Pau Torres Coque La domina Jordi Alba Marcos Llorente Asensio La controla Morata Vuelca hacia la derecha Marcos Llorente ¡Qué maravilla! Intenta colarla ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡Un nuevo envío! Se están quedando sin tiempo Tienen que mover mejor la pelota Entramos en el descuento A esto le queda un suspiro Bernardeschi Marcos Llorente Manda un pase largo La retrasa al portero A Cherby Solo queda dejar pasar los minutos Porque esto parece Pisto para sentencia Puede tener ocasión Puede tener ocasión Si llega al centro Di Lorenzo Balón en largo ¡Qué buen corte! Justo Justo lo que necesitaban Carvajal Balón para Marco Asensio Carvajal Carvajal La domina Coque Di Marco Varela La juega hacia el otro lado Balón para Di Lorenzo Balón para arriba ¡Qué buen balón adelante! ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado Para llegar a ese envío! Marcos Llorente Coque Esférico para Dani Carvajal ¡Asensio! Coque Pueden tener una buena ocasión La pelota encuentra bien a su destinatario Menuda intercepción Vital Marco Asensio Ahora que tiene el balón Puede que El árbitro pita Supongo Que falta El árbitro Tiene mucha paciencia Lo deja simplemente En una charla Bueno Se va de esa Solo con una amonestación verbal Pero ¡Qué suerte has tenido amigo! Y de esta manera Concluye el partido de hoy ¡Qué suerte has tenido amigo! Gracias. 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 Gracias.